Mi constitución, mi constitución, la constitución de todos nosotros, artículo 34, inciso 3, que dice que un juez competente, que un juez con fundadas razones, puede sacarte la personería jurídica y por lo tanto queda en manos del Estado, puede intervenirla, puede disponer sus bienes, se pueden liquidar los bienes también de una organización, sacarlos, llevarlos, repartirlos, etc. Pero cuando se produzca un fallo de un juez, y si hubiera fallado un juez, que no hemos visto absolutamente ningún fallo, porque encontrar un juez aquí adentro no significa legalidad, significa que vino a ver el juez, nada más. Entonces, no sabemos si el juez ha emitido un fallo, y si lo hubiera emitido el fallo, no nos pudimos defender, y ya está intervenida, y ya está ocupada, y ya dispusieron qué van a hacer, y ya dispusieron, según lo que se ha dicho, que se van a repartir los bienes que están aquí adentro, se va a llevar el tomógrafo para aquí, para allá. Hay acciones legales desde febrero de 2016. El juez Federico Otaola, juez del Superior Tribunal de Justicia, es el presidente de trámite sobre las recusaciones que hicimos al decreto 403, con el que inician el proceso de suspensión de la personería jurídica de nuestra organización. Y lo más curioso es que el gobernador lo hizo con un decreto, no suspende la personería jurídica, con un decreto, a la vez, a partir del decreto, justifica la intervención, la creación de una comisión que la interviene, justifica la presencia de alguna persona como responsable aquí adentro, justificó que no entráramos nosotros al allanamiento diciendo que esa era la persona encargada. Yo le voy a contar algo más que por ahí la población no sabe. Por más que estaba suspendida o en trámite de suspensión la personería jurídica de nuestra organización, durante el año 2016-2017, lo que va del 2018, el abogado responsable de la organización, que es el apoderado legal, intervino en juicios laborales, juicios comerciales. La organización tenía deuda, intentó pagar las deudas, hizo acuerdos de pago en etapas, fueron protocolizados por jueces civiles y comerciales. Por lo tanto, vamos a recurrir a la justicia, le exigimos al Superior Tribunal de Justicia que se expida sobre la constitucionalidad del decreto 403, nos diga si está suspendida o no la personería de la organización y veamos a partir de allí. Deputado.